¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Lamborghini, porque Lamborghini va a presentar una novedad para el día 7 de mayo y bueno, ¿de qué se trata? como dice la pregunta, bueno, la marca italiana ha programado un evento para dentro de unas jornadas en el que se va a mostrar su última creación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la fábrica de Lamborghini está cerrada desde el pasado 13 de marzo cuando la producción fue detenida como consecuencia del COVID-19 o coronavirus el plan inicial pasaba por reanudar las operaciones en la ciudad de Santa Cata, Boloñez, una semana más tarde pero la pausa fue prolongada más de lo esperado, aunque ya parezca que todo volverá a la normalidad el próximo día 4 de mayo bueno, el anuncio se hizo esta semana a través de un comunicado de prensa donde al final contiene un aperitivo muy jugoso que no se ha podido pasar de alto el lanzamiento de un nuevo modelo bueno, el último párrafo revela la intención de Lamborghini de organizar un estreno mundial de forma virtual de un nuevo vehículo durante el próximo día 7 de mayo aunque la automotriz italiana no quiso revelar su identidad lo único que se ha sabido al respecto es que va a completar la línea producto de la compañía por lo que el misterio está servido y solo queda analizar las diferentes opciones en busca de alguna pista que aclare un poco las ideas bueno, llegando a este punto y como ese último párrafo en mente uno podría pensar que la compañía italiana va a sorprender con un cuarto modelo que complementa a los actuales Aventador, Urus y Huracán sin embargo, esta idea quedaría descartada si se remontan a las declaraciones pasadas a los ejecutivos Lamborghini en las cuales decían que un producto así no llegaría hasta mediados de esta década también se descarta un sustituto para el modelo Aventador ya que su lanzamiento está programado para el año 1024 además que los espías de este medio todavía no han ofrecido ninguna imagen al respecto bueno, por ello todo haría indicar que se está ante una nueva versión basada en alguno de los tres modelos actuales si se comienza por el Huracán existe una posibilidad de que pasaría por una versión aligerada del Deportivo que mantendría su bloque de 5,2 litros tipo V10 y con su potencia de 640 caballos pero con una pérdida de peso de unos 100 kilos la aerodinámica se optimizaría y heredaría elementos del Super Trofeo de Carreras por otro lado, se podría estar ante una variante escapotable del RWED un Urus híbrido bueno, con respecto al modelo Aventador las diferentes opciones especiales que se han visto durante su largo ciclo de vida hacen que sea poco probable pensar en otra versión por consiguiente solo queda pensar en el Urus o en una versión híbrida enchufable que atraiga a un mayor número de clientes no obstante, tampoco está descartada la posibilidad de una variante calle basada en el modelo STX de carreras pensando que para debutar en la final mundial del Super Trofeo Lamborghini de este presente año 2020 vamos a ver con qué va a sorprender la compañía italiana y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao